En Facebook y en Instagram, muy buenas tardes, por favor un dedito para arriba si me están escuchando bien en Instagram Y si me están escuchando bien en Facebook y en Youtube, también para adelante, o para arriba mejor Que les habla el médico Oscar David Hurtado, soy médico cirujano con maestría en nutrición Soy un médico convencido que tu seguidor en Facebook y tu seguidor en Instagram Puedes ser más saludable y más feliz cuando decides transformar tu vida Cuando decides transformar tu corazón y además de eso te conviertes en testimonio Entonces, por favor, si me están escuchando bien en Facebook, un dedito para arriba para yo estar seguro que todo está ok Si la señal está bien, por favor un dedito para arriba si me estás escuchando bien Y tú si me estás escuchando bien, seguidor en Instagram, sí, todo es correcto, sí, todo está bien Muy bien, eso, muy bien, un dedito para arriba para yo saber que me están escuchando perfecto Bueno, muy bien, hoy les tengo una invitación, les tengo un live muy lindo que lo he preparado con mucho cariño Que tiene que ver con cuatro secretos que quizás tú no sabías porque lo que te traigo para hoy es novedoso Cuatro secretos para quemar grasa Para bajar de peso, para lograr resultados de una pérdida de peso exitosa y sin sufrir Y esta información que te voy a entregar el día de hoy va a partir de la base de lo que te dije el día de ayer Yo puedo, y esto firmado por notaría Yo puedo ayudarte con tu pérdida de peso sin hacer dietas Sin hacer ejercicio y con tus gustos Sí, suena eutópico, suena como si fuera imposible, pero yo te confieso Eso se puede lograr ¿Por qué? Porque esto de lograr resultados de una pérdida de peso exitosa No es dejando de comer No es haciendo ejercicio Es controlando las hormonas Y hoy te voy a enseñar cómo lograrlo Entonces, el día de hoy, cuatro secretos para lograr una pérdida de peso exitosa Específicamente en grasa Sin hacer dieta, sin hacer ejercicio Y desde el punto de vista científico que te lo voy a narrar el día de hoy Primera tareita En mi libro Sopita para engordar Ya tengo seleccionados los capítulos y los temas En los cuales me voy a basar para explicarte esto a continuación ¿De acuerdo? Entonces, con la muy buena noticia de que ya vendimos la primera edición Más de mil personas ya tienen el libro aquí en Colombia Y más de otras mil lo tienen por Amazon o en otros países Entonces, por favor, si tú tienes el libro Tráelo, porque vamos a leer tres, cuatro cositas muy importantes del libro Que te van a ayudar a tomar, pues, a comprender mucho mejor lo que te voy a enseñar el día de hoy ¿De acuerdo? Muy bien Entonces, empecemos Tú puedes lograr una pérdida de peso exitosa Si tenemos en cuenta estos cuatro principios que te voy a enseñar el día de hoy ¿Preparadas? ¿Sí? Entonces, muchos carazoncitos aquí y muchos carazoncitos acá Quiero ver muchos carazoncitos aquí y carazoncitos acá Por favor, esto que te voy a enseñar el día de hoy Compártelo Llévalo a tu Instagram, compártelo con tus amigos En Facebook, en YouTube Compártelo con tus amigos Porque hoy van a recibir una información muy importante Que yo sé que les va a ayudar muchísimo a transformar sus vidas y sus corazones Lo primero que yo te voy a enseñar el día de hoy Es lo que escribí en la página número 25 Que quiero que todos vayan a la página número 25 de mi libro Sopita Pangordar Recuerda que lo puedes comprar por Amazon.com Si estás fuera de Colombia Lo puedes comprar en la librería nacional Aquí en Colombia, en todo el territorio nacional Y lo puedes comprar mi libro en nuestra página web www.doctoroscardavidhurtado.com Allí lo puedes comprar y te lo mandamos autografiado Lo primero que tú tienes que hacer para lograr una pérdida de peso exitosa es Corregir errores Errores nutricionales de crianza He dicho Y en la página número 25 está escrito Nuestros ancestros Se equivocaron Se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer Y tú dirías Pero doctor Oscar David, ¿cómo que mi abuelo se equivocó? Si mi abuelo vivió 100 años Eso digo acá Y la explicación Tu abuelo vivió 100 años Como mi bisabuelo vivió 100 años Pero ten en cuenta que la frase es Nuestros ancestros se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer A esta generación ¿Por qué? Porque el abuelo a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde Él comía mucha harina Él comía mucha grasa Él comía mucho dulce Pero nuestros ancestros hacían mucha actividad física Por ejemplo, en Cundinamarca En Bogotá, por ejemplo Hay un desayuno típico que se llama la changua La changua es una sopa con harina, con sal Y yo digo Ese desayuno es correcto para el abuelo de esa época ¿Por qué? ¿Por qué es correcto? Porque es que ese abuelo Esa persona que lo consumía Se consumía su sopita caliente Y con su harina Y ese era su desayuno Y luego se iba a trabajar en el frío de Cundinamarca De Bogotá Es una ciudad fría Para las personas que de pronto no conocen Colombia No conocen Bogotá Y los alrededores también lo son Entonces se tomaban su caldito Y se iban a trabajar la tierra Ahora bien El abuelo consumía su changua Y hacía mucha actividad física Pero la pregunta es ¿Tú qué haces comiendo igual que el abuelo? Si tú no haces La misma actividad física que ellos hacían Ten en cuenta de que ese abuelo A la una de la tarde Ya había subido y bajado la montaña Con un bulto de papas Unas diez veces Entonces en sopita para engordar escribo La idea del abuelo sobre la comida Sobre la comida incluía la grasa y la masa Sin embargo estoy seguro Que él hacía más actividad física Que tú Que yo No olvides que él tenía que caminar Largas jornadas para llegar al lugar de cultivo Luego trabajaba la tierra Y al terminar el día Salía con su bulto de plátanos al hombro Para la sopa del otro día O sea Yo no estoy diciendo Que las sopas sean malas Son nutritivas Es decir Una sopa Una crema de verduras Son nutritivas Pero son muy buenas Para engordarlo a uno Porque son un cóctel de harinas Además de eso Le agregamos sal Y recuerda Agua con sal Veneno mortal En Colombia Deberíamos consumir entre 3 Máximo 5 gramos de sal por persona Y estamos consumiendo entre 15 y 25 gramos De sodio por persona Y la sal retiene líquidos Y no solamente retiene líquidos Influye sobre la hipertensión arterial Influye sobre tu celulitis Si tú tienes celulitis El sodio lo empeora El exceso Y tú me puedes decir No doctor Es que yo como muy simple Así tú comas simple Estás consumiendo mucho sodio Entonces Mi propuesta es Nuestros ancestros Nos enseñaron a comer A esta generación Con unos conceptos Para ellos correctos Porque ellos fueron Agricultores Incorrectos Para esta generación Yo llego a mi centro médico Alrededor de las 8 y media De la mañana Y termino consultas A las 4 de la tarde Pregunto Si yo no hago La misma actividad física Que mis abuelos ¿Por qué sigo comiendo Igual que ellos Si no gasto La misma energía? Entonces Si tú quieres Primera propuesta Al corazón Si tú quieres Bajar de peso Debes De corregir Errores De crianza Que gravitan Por los excesos Debes De corregir Errores De crianza Que gravitan Por los excesos Exceso de masa Exceso de grasa Platos típicos Colombianos Como el aquíaco Platos típicos Colombianos Como el sancocho Como la bandeja paisa Son errores Estructurales Nutricionalmente hablando Son excesos Y tú recuerdas Que yo he dicho Que el veneno Lo hace la dosis El veneno Lo hace La dosis Entonces Primera propuesta Para lograr Una pérdida De peso Exitosa Alejémonos De la estructura De la forma En la que nuestros ancestros Nos enseñaron a comer Y comencemos A comer En porciones correctas Dependiendo De nuestra De nuestros hábitos De vida ¿De acuerdo? Entonces Mi primera propuesta Nuestros ancestros Se equivocaron A la hora De enseñarle A comer A esta generación Y voy para la segunda Quiero ver Muchos corazoncitos Aquí Muchos corazoncitos Aquí Muchos en Facebook Y muchos en Instagram Muy bien Mira lo que dice acá Comer alimentos Hechos en las plantas O Desde las plantas Nuestros ancestros Se equivocaron Sin creer Y nosotros Empeoramos La situación Cuando decidimos Comer alimentos Hechos en las plantas Y no provenientes De las plantas Está escrito Aquí En la parte De la contraportada De mi libro Dice Nuestros ancestros Tus padres Y los míos Nos enseñaron Unos patrones De alimentación Incorrectos Para esta época Hechos que se ven Reflejados En la pandemia De la obesidad A nivel mundial Esta es tan sola La punta Del iceberg Porque estamos Ante la primera Generación De niños Que se enferma Primero que sus padres Esta realidad Obedece A que estamos Comiendo más Alimentos Hechos en las plantas Que a partir De las plantas Alimentos Ultraprocesados Cargadas de azúcar Aditivos Entre otras sustancias Óyelo Solo corrigiendo Estos errores De crianza Y convirtiéndonos En padres Que muestra El camino Hacia la salud Con su ejemplo Podrá romper La cadena Las cadenas Que te atan A la enfermedad Tienes en tus manos El libro Que te ayudará A tener resultados De por vida Y aumentar Tu amor propio Después de leerlo Te convertirás En testimonio Mil personas Más de mil personas Ya tienen sopita Para engordar Y esas mil personas Se han convertido En testimonio Y tú también El que tienes De mis princesas Y los caballeros Que me siguen Que van a transformar Su corazón Entonces Primera propuesta Para lograr Una pérdida De peso Exitosa Alejémonos De los excesos Recuerda que En el video anterior El que hicimos Hace ocho días Hablamos Sobre Que comer En un día Si Que está grabado Aquí en IGTV Aquí en Instagram Y está grabado En los videos En Facebook Y también Los subí a YouTube Entonces Si tú por ejemplo Te preguntas Bueno doctor Pero entonces Si tú me dices Que no coma Como ellos ¿Cómo debo de comer? Te pido el favor Que vayas a mi canal En YouTube Y veas el último video Que subí Sobre ese particular ¿Qué comer en un día? Para que tú sepas Un desayuno Un almuerzo Y una cena Correcta Así como Para que no hablemos De lo mismo Porque si no Todos los likes Van a ser como repetitivos Entonces Mi primera propuesta Para perder peso Se llama Alejémonos De los excesos Y por favor Revisa en YouTube Mi video Sobre Sobre Que comer en un día Entonces Segunda propuesta Segunda propuesta Para lograr Una pérdida De peso exitosa No Evitar Perdón Evitar Evitar Consumir alimentos Hechos En una planta Preferir Los que vienen De las plantas Doctor Oscar ¿Cuál es el problema? El problema Recae En que nuestra generación La de nuestros niños Se está enfermando A edades Muy tempranas Hoy por hoy Con preocupación Sin 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 Impresionarme Porque ya A los médicos Se nos ha vuelto Paisaje Vemos niños Con triglicéridos Altos Vemos niños Con una obesidad Importante Vemos niños Ya con colesterol Alto Vemos personas De 20 30 años Con cálculos En la vesícula Vemos personas De 30 años De 20 años Con ácido úrico Alto A los médicos Se nos volvió Paisaje Y eso no era normal Tu abuelo Yo no sé si Tú recuerdas En la época de niña Yo recuerdo En la época de niño Cuando escuchaba Decir que Fulanito murió De amarillitis Estoy hablando De 1980 Cuando yo fui niño Fulanito Murió De amarillitis Y eran Los famosos Problemas de vesícula Que tienen que ver Con los cálculos En esa época La gente moría De eso ¿Por qué? Porque en esa época Era normal O digamos Habitual encontrarlos Después de los 50 60 70 años Pero no a los 20 A los 30 Tener cálculos En la vesícula A esta edad A los médicos Ya ni nos sorprende ¿Por qué? Porque estamos Ante generaciones De niños Que se enferman primero Y personas jóvenes Como tú Mamá Tú que me escuchas Que se están enfermando Primero que los abuelos La pregunta es ¿Qué estás haciendo tú Para romper esas cadenas Que te atan De la enfermedad? Y la respuesta ¿Eres mi seguidora? ¿Estás pendiente Los jueves De los live? Además de eso Ya eres mi paciente Muy seguramente Y si no eres paciente Mía Pues eres mi seguidora Algún día Tendré el placer De conocerte Y de ayudarte Y de acompañarte En este proceso Entonces Atención Mi segunda propuesta Y vamos a leer Un estudio Muy importante Que tengo aquí escrito Es Evitar comer alimentos Ultraprocesados Entonces Atención En la página Número 26 Las personas Que tengan el libro Quiero que Lean lo siguiente En Latinoamérica Oye esto En Latinoamérica Se consume El 40% De las bebidas Gaseosas Del mundo Y en países Como Argentina México Y Chile Es donde más Se consumen Refrescos Carbonatados Es decir Gaseosas Cargados de azúcar Si nuestros ancestros Se equivocaron Digo Digo aquí Ah no Dice Si Nuestros ancestros Se equivocaron Así dice Porque hay una coma Si Nuestros ancestros Se equivocaron Pero nosotros No estamos Mejorando el panorama Y lo que se viene Es contundente Generaciones De niños Enfermos Un pediatra De la época De 1980 O sea Cuando yo fui niño Se aterraría Al atender Un niño De 10 o 12 años Con enfermedades Como obesidad Presión alta O diabetes tipo 2 En nuestros Tiempos Una niña De tan solo 3 años Se convirtió En la primera Diabética Tipo 2 Del mundo Hay una Hay una Una revisión Científica Que se hizo En el año 2015 Acerca de una Niña De 3 años 3 años Diabética Tipo 2 Los médicos Cuando yo estudié Medicina Y actualmente La diabetes Tipo 2 Se le llama Diabetes del adulto Que es la típica Diabetes resistente A la insulina Y en el año 2015 Por primera vez Se hizo El diagnóstico De diabetes Tipo 2 En una niña De 3 años Doctor Oscar Estaba embarazo Estaba obeso Por eso Hijos de madres Obesas Hijo Obeso Su mamá Estaba obesa Se alimentó Incorrectamente Antes Durante El embarazo Su bebé Nació Y lo siguió Alimentando Alimentos Industrializados Hechos En las plantas Y a los 3 años Suficiente Para que la niña Se volviera Diabética Tipo 2 La diabetes Tipo 2 Es común Después de los 60 años Hoy por hoy Se nos volvió Paisaje Ver Personas de 20 30 años Ya con diabetes Del adulto mayor Doctor Oscar ¿Cómo puedo yo saber? Uy esta pregunta Es buenísima Se me ocurrió Por muchos Corazoncitos acá Que te voy a enseñar Algo muy importante ¿Cómo puedo yo saber Que tengo riesgo De diabetes? Atención a esto Muchos corazoncitos aquí Y muchos corazoncitos aquí Porque te voy a enseñar Dos marcas Y no estoy hablando De la glicemia en ayunas Voy a decirte dos cosas Que tu cuerpo te habla Que te puede decir Que en 5 años O en 10 años Vas a ser diabética Entonces Corazoncitos aquí Corazoncitos acá ¿Preparados? Eso Corazoncitos 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 Muy bien La primera La acantonsis nigricans Es un término médico O acantonsis pigmentaria Si tú Has visto Que tu nuca Que tu nuca Cuello Se está pigmentando O sea Se está oscureciendo Y tú Y tú te lavas bien Y tú te lavas bien Y no sale Tus axilas Se están Oscureciendo Y tú te aplicas Desodorante Eso es Uno de los errores Más grandes Que yo he visto En la publicidad Desodorantes Que desmanchan No, 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 no Es que Si tú te quieres Desmanchar Tu axila Y tu cuello Come bien Pierde peso Porque eso es Resistencia a la insulina Atención Si tú tienes Tu cuello Y tu nuca Manchada Si tienes La axila Que se está Oscureciendo Y tus genitales Tu zona íntima Entre la pierna Se está Oscureciendo Eso se llama Acantonsis Nigricans Pigmentaria Y ese es Un marcador De resistencia A la insulina Cinco años Diez años Como máximo Para ser diabética Y diabético Ahí te doy ese dato Segundo dato Circunferencia De la cintura Por encima De 90 centímetros Si tú Coges Un metro Y te mides 4 centímetros Por encima Del ombligo Y te da Por encima De 90 centímetros Riesgo De diabetes En 5 En 10 años Estoy hablando De las personas Que no cambian De los que siguen Comiendo incorrectamente O sea Mide a tu esposo Y mándale el videito Del doctor Oscar En este momento Que estamos Como en el minuto 10 Dile Amor Vamos a medirte Vamos a mirar Cuanto te mide Esa barriguita Mírale El cuello Mírale las axilas Y bueno Si le puedes medir Allá Observar Válido Amor Estoy notando Que se te está Oscureciendo La parte íntima Revísalo Mídelo Y esa persona Tiene riesgo De diabetes Muy alta Y Si por casualidad Le hicieron una ecografía Y tiene hígado graso Ahí ya está Y si tienes De gliceridos altos Ahí ya está Y si tienes Glicemias entre 100 Y 125 Ahí ya está Para la prediabetes Pero entonces Los más sutiles son La mancha Acantosis nigricans La circunferencia De la cintura Tener triglicéridos altos Y el hígado graso Te doy esos daticos Porque la idea Es que yo te entregue Información Que a ti te ayude Y que tú digas Bueno Mi doctor Oscar Me enseñó Que estos son signos Que me pueden llevar A pensar Que mi esposo Yo Tengo riesgo de diabetes Entonces me va a poner Pilas A perder peso O a pedir cita Con el doctor Oscar Recuerda que tú Puedes pedir cita Conmigo No importa En cualquier parte Del mundo Donde te encuentres Porque si tú Estás en Australia Si tú eres mi seguidora Estás en los Estados Unidos En Chile Donde tú estés Yo te puedo ayudar Porque la nutrición Es universal O sea Esto no cambia Tú marcas A mis asistentes Por el WhatsApp Más 57 El teléfono es 311-371-8996 311-371-8996 Hablas con mis asistentes Pide cita conmigo Y recuerda que mi libro Lo puedes comprar En Amazon.com Si estás fuera de Colombia www.doctoroscardavidurtado.com Y también lo puedes comprar En la librería nacional Entonces Segunda propuesta Para que logres Una pérdida de peso Exitosa Evita los alimentos Industrializados Ultraprocesados Cargados de azúcar Cargados de aditivos Cargados De sulfitos Y sulfatos Que son los que Hoy por hoy Vemos con recelo Los médicos Que estamos en la nutrición Y los vemos Con alta predisposición Para desarrollar Enfermedades No solamente obesidad También hablamos De cáncer Porque por ejemplo Una salchicha Y una mortadela Cargada de nitritos Y nitratos Y sulfitos La Organización Mundial Los clasifica Y eso lo deja Escrito en el libro Como factor De riesgo Tipo 1 Para el desarrollo Del cáncer Al mismo nivel Del cigarrillo Muy bien La idea es que Seamos prácticos También en estos lives Vamos Vamos para la tercera regla O el tercer secreto Para una pérdida De peso exitosa Ese tercer secreto Se llama Controla Tus hormonas Y esto es algo Que yo les he venido Enseñando En el último año Pero hoy quiero ser Específico En tres conceptos En la página 106 Hay algo Que te quiero leer Que es lo siguiente Muchas veces Vamos al médico Y el médico Nos dice Señora Usted para que baje De peso Tiene que comer Bien Y entonces Mira esto Dice así En el caso Porque es que yo En sopita para engordar Te cuento historias ¿No? Te cuento historias De las que me pasan Día a día En mi centro médico Dice En el caso De una paciente Que acude a mi consulta Y me dice Que su médico tratante Para bajar peso Le sugirió Que comiera bien Con preocupación Ella me dice Doctor Oscar Comer bien para mí Es comer más Si eso se lo digo A mi mamá Seguro me llena de comida Y obviamente No bajaré de peso Después De comer bien Está Comer mejor Cuando yo hablo Cuando yo hablo De controlar Tus hormonas Y que tu cuerpo Hace el resto Estoy hablando Que existen Tres grandes hormonas Entonces Atención En sopita para engordar Yo te hablo De las tres hormonas Una de ellas Yo sé que no alcanzas A leer Pero ahí está clarito Dice La insulina Si tu controlas Los pulsos De tu insulina No solamente logras Una pérdida De peso exitosa Sino que disminuyes El riesgo De la diabetes Y la resistencia A la insulina Los alimentos Que en su orden Más elevan La insulina Son los carbohidratos Refinados Las bebidas dulces El azúcar Es decir Que si tu tienes El control Del azúcar De las bebidas dulces Y harinas refinadas Pues menos picos De insulina Vas a hacer Entonces Una de las hormonas Que yo te enseño A controlar En la consulta médica Y en el libro Supita para engordar Es la insulina Hay un método Para controlar La insulina Que se llama El conteo De carbohidratos Es decir Es decir El conteo De los carbohidratos Es un carbohidrato Al Obviamente hay que aprender A reconocerlo En supita para engordar Hay un capítulo Que se llama Conceptos de nutrición O sea que aquí Tu aprendes Que es un carbohidrato Cuáles son los simples Cuáles son los complejos Cuáles son los buenos Cuáles son los malos Entonces Aquí lo lees En supita para engordar Entonces Cuando tu aprendes Que es un carbohidrato Cuáles son los buenos Y cuáles son los malos Entonces tu ya puedes elegir Que vas a desayunar Que vas a almorzar Y que vas a cenar Aprendiendo a contar Aprendiendo a contar Esos carbohidratos Para que no hagas Muchos picos de insulina Mira esto Cuáles son las funciones De la insulina Uno Disminuir el azúcar En la sangre Dos Disminuir los ácidos Grasos en la sangre Tres Estimular el almacenamiento De la grasa corporal Cuatro Reduce aminoácidos En la sangre Para formación De tejidos Y proteínas El tercero La insulina Estimula El almacenamiento De grasa corporal Doctor ¿Qué me quieres enseñar? Un ejemplo Concreto Una señora Va a mi centro médico Y me dice De ciento veinte kilos Esto es para los seguidores nuevos Que de pronto no han escuchado Esta historia Y muchos corazoncitos aquí Y muchos corazoncitos acá Corazoncitos y corazoncitos Cuatrocientos veinte personas Conectadas en Facebook Ciento veintiocho Conectadas en Instagram Atención a esta historia Quiero que todos estén atentos Una señora Ciento veinte kilos Y ella mide Uno cincuenta O sea que Tiene Tiene un exceso De peso Mal contado Setenta kilos Doctor Yo como muy poco Y no bajo ni un gramo Yo le digo Te creo Y ella me dice Doctor Te estoy hablando en serio O sea Ella pensó Que yo le estaba tomando el pelo Y yo no soy así A mi no me gusta Tomarle el pelo a nadie No, no, no Esa no es mi forma de ser Me parece desagradable Antes Yo le digo No mi princesa No Yo no estoy tomando el pelo Jamás Es más Te adivino Que comes en la noche Atención Te estoy hablando De la insulina Ay doctor Usted me va a adivinar Si mi princesa Fue ciento veinte kilos Comes poquito Yo sé que comes en la noche Te adivino Que como mi doctor Un cafecito con leche Y una arepita O pancito o galletas Ay si doctor Oscar A veces juguito con pan de bono Mis princesas Caballeros Suficiente Para engordarse Suficiente Para engordarse Suficiente Para subir de peso ¿Por qué doctor Oscar David Porque liberas mucha? Quiero verlo ahí Quiero verlo escrito ¿Por qué razón Cafecito con leche Con pan Es suficiente Para subir de peso Si me lo como en la noche? Mientras me van escribiendo ahí ¿Por qué sube de peso Esa cena? Les cuento otra historia Otra paciente No tan gordita De ochenta kilos Me dice doctor Yo en la noche como muy poco Y no bajo ni un gramo Entonces yo le dije Amor y tú ¿Qué comes en la noche? Muy poquito Mi doctor Oscar Un cafecito Una arepa Y un huevito Entonces yo le dije Ay amor O sea que usted Desayuna por la noche Es un desayuno ¿Cierto? ¿Es un desayuno? Sí señoras Insulina Se eleva Mucho Y como dice acá En la página 111 La insulina Estimula El almacenamiento De la grasa corporal Una de las tareas Que yo tengo O mejor De los retos Porque al final De mi libro Hablo de un reto Que le llamo Numeral Cambio dos hábitos Una de las tareas Que yo tengo Para ti Que las dejé escritas En mi libro Es No harinas Nocturnas No desayunes Por la noche Mijita Dijo tu mami Dijo tu suegra Haga bastante Para el almuerzo Para que quede Por la noche No No Y no Son de las cosas Que para mi Son errores de crianza Mijita En la noche Coma poquito Un cafecito Con leche Con pan No No y no Eso no es Un desayuno Una cena Correcta Porque una cena Correcta Tiene que garantizar Tres cosas Evacuación intestinal Al otro día Yo preparo Mi evacuación intestinal La noche anterior Si tu eres estreñida No cenas correcto Nutrición cerebral Y nutrición muscular Por eso yo ceno Proteína Pollo pescado Para que me absorban Los aminoácidos Y me garantice Nutrición de mis músculos Aceite de oliva Así como el calcio Es para los huesos La grasa Es para el cerebro Y fibra Ensalada Consumo Ensalada Para que me garantice Evacuación intestinal Al otro día Entonces Primer mensaje Al corazón Bueno Tercer mensaje Para que tu pierdas Peso fácil Por favor Mis princesas No 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 Me coman Harinas En la noche Sencillo Hay doctores Que me da mucha hambre Jamás No señoras No 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 Comer proteína Vegetales Grasa Y agua No 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 tiene por qué Darte hambre ¿Por qué Dices eso doctor? Porque lo que más retiene El vaciamiento gástrico En su orden Son Las grasas Proteínas Y la fibra Doctor No te entendí Lo que más Impide Que el alimento Pase del estómago Al intestino Son Las grasas Proteínas Y la fibra Y cuando tú consumes Una cena Con proteína Grasa Saludable Aceite de oliva Y vegetales Haces de que tu estómago No libere La hormona del hambre Que ya vamos a hablar de ella Que se llama la grelina Y esto garantiza Que pierdas peso Fácil Es que es sencillo Claro Porque tú comes eso Garantizas evacuación Al otro día No me haces picos de insulina Evitamos la Hiperinsulinemia nocturna Un término Para que se me aprendan Hiperinsulinemia nocturna Entonces así es como Se pierde peso Y con tus gustos Es que yo puedo Hacer Tu plan de nutrición Con tus gustos Tú quieres comer arroz Yo no tengo problema Que comas arroz Tú quieres comer pan Yo no tengo problema Que comas pan Tú quieres tomar yogur Yo no tengo problema Que consumas yogur Tú quieres consumir Papa Yucar O sea Sí se puede Pero todo organizadito Contemplando los horarios De nutrición Que hemos hablado En las clases pasadas En los tutoriales pasados Es que es organización Si yo controlo tus hormonas Tu cuerpo Hace el resto Muchos corazóncitos aquí Muchos corazóncitos aquí Muy bien Entonces Ah bueno Estamos en la primera hormona Insulina Segunda hormona Esta hormona A mí me encanta Esta hormona A mí me encanta Bueno Antes de la que me encanta La que sigue En el orden del libro Se llama El cortisol En sopita Para engordar Te enseño Aprende A bailar Con el estrés Y recupera Tu sueño Hay un estudio Vamos a ver Si lo tengo Aquí Si lo tengo Acá En este Si Aquí está Mira Mucha atención Que les voy a leer Un estudio Que deje escrito acá Se realizó un estudio Con un grupo de enfermeras Más de 40 mil enfermeras Y se evaluó Y se evaluó La relación entre el estrés Y los niveles de cortisol Se concluyó Que la concentración De cortisol En la saliva Permite identificar El grado de estrés De las enfermeras Y la diferencia obtenida Entre un día de trabajo Y uno de descanso En el día de descanso La concentración De los valores De cortisol Salival Se mantuvieron Inferiores Así como La puntuación Del estrés Las enfermeras Todas Que trasnocharon Y manejaron Mucho estrés Subieron De peso Doctor Oscar No te entendí Atención a esto Si tú No Controlas Tus emociones Si tú Manejas Mucho estrés Tú te subes De peso Y si sumado a eso No duermes bien Doctor Oscar ¿Por qué? Porque liberas Una hormona Que se llama El cortisol El cortisol Es una hormona Del estrés Cuando tú liberas Cortisol Es porque tu cuerpo Está pensando Que viene un tigre A comerte Y así inmediatamente El cortisol Comienza a desprender Glucosa Del hígado Del glucógeno Que tenemos Almacenado Y esta glucosa Que se va para la sangre Es disparos de insulina El estrés Te engorda Está demostrado En el estudio De las enfermeras Y no dormir bien Te engorda Entonces una de las cosas Muy importantes Que te enseño En sopita Para engordar Es A dormir bien Y a controlar La hormona del cortisol Pero eso te digo Hay que controlar Las hormonas Si quieres bajar de peso Sociedad Que no duermes Engorda Técnica matinal De tres pasos Para disminuir El cortisol Aquí te enseño Una técnica Para ayudarte A disminuir El cortisol La hormona del estrés Muy bien Vamos A pasar A la hormona Que más me encanta Se llama La grelina La hormona De la ansiedad Por comer Y te voy a entregar Porque recuerda Que a mí me gusta Ser práctico Ya te enseñé La posibilidad Que puedes tener Tú o tu esposo Para ser diabética O diabético Ahora te voy a enseñar Cómo controlar La ansiedad Por comer Entonces por favor Muchos carazancitos Aquí Muchos carazancitos Aquí Vámonos A la página 201 De mi libro Sopita Para engordar Cómo controlar La grelina La grelina Es la hormona De la ansiedad Por comer Página 201 Dice así La grelina La grelina Es una hormona Ubicada en tu estómago Ella tiene la capacidad De elevar su concentración En la sangre Cuando el estómago Está vacío Y le dice Al cerebro Cuando tiene hambre Así El cerebro Obediente Come a pedir Comida Y aquí suele utilizar Frases como estas Es hora de comer Tengo desespero Tengo desespero Necesito comer algo Tengo como fatiguita Después de almuerzo Me da un deseo De dulce Esa se llama La grelina La ansiedad Por comer Tiene nombre De hormona Grelina Por favor Quiero que te la aprendas Páginas 201 De mi libro Muchos corazoncitos aquí Muchos corazoncitos Que te voy a decir Cómo controlarla Muy bien En este punto Tienes que aprender A reconocerla O sea Cuando tú tienes Esa sensación De hambre Tienes que decir Uy tengo alta La grelina Algo no estoy haciendo bien Para silenciarla O controlarla Por medio de los siguientes Buenos hábitos Primero La hidratación Mis princesas Caballeros Conserven una correcta hidratación Recuerda Multiplicar tu peso Por 35 Pesa 70 kilos Multiplicarlo por 35 Eso te da Más o menos Dos litros de agua Diferente De la agua Que tomas Cuando haces ejercicio 507 personas Conectadas en Facebook 167 en Instagram O sea Estamos llegando A casi 670 personas Muy bien Primera clave Para controlar la ansiedad Por comer La hidratación Doctor Oscar Yo mantengo muy bien Hidratada Pero es que Yo sigo con hambre Entonces yo Lo segundo que propongo Para controlar esa ansiedad Por comer Es evaluar Tu estado emocional A veces No es que tú tengas hambre Lo que te está pasando Es que Tú tienes una angustia Una preocupación Tienes una zozobra Y recuerda que el cerebro Busca el placer Y se aleja del dolor Y así como existen Adictos a la cocaína Existen adictos Al azúcar Al dulce Entonces tú vas Y te comes la galleta Considerando Que eso es lo que Te extrae felicidad Entonces inmediatamente Tú calmas La angustia Tomando una galleta Entonces Es muy importante Que tú hagas algo Que yo le llamo La regla del 4 En su pita Para engordar Te enseño Cuál es la regla Del 4 Pero es algo Tan sencillo Como Oxigenarte mejor Tomas aire en 4 Tengo ansiedad por comer Estoy bien hidratada Bien hidratado Entonces lo segundo Que hago Es controlar mis emociones Por medio De una técnica Que deje escrita Que se llama La regla Del 4 Tomo aire en 4 Retengo en 4 Y voto en 8 3 4 O 5 O 5 Vezes La oxigenación Baja las Las endorfinas Pues baja las sustancias Que generan Ansiedad Como la grelina Pues la ayuda a controlar Un poquito Libera endorfinas Te hace sentir mejor Y esa puede ser la clave Para que tú No vayas a comerte Esa galleta O esa chocolatina Doctor Oscar No, 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 no A mí eso no me funciona Yo mantengo bien hidratada Recuerda que yo me pongo En tus zapatos Sí O sea Así lo escribí Yo me pongo Yo me hidrato muy bien Doctor Pero así todo Sigo con hambre Yo hago la fórmula Que tú enseñas De la meditación De la regla del 4 Y tampoco funciona Doctor Sigo con ansiedad Entonces Yo te propongo Evaluar tu desayuno Tu almuerzo Y tu cena Si a ti te está dando Mucha hambre Por las 3 o 4 de la tarde No estás almorzando correcto Te invito A que revises El último video Que hice en Facebook Live En Instagram Live Revisa lo que Y te enseño Comer en un día O ve a mi canal En YouTube Como Medicina Nutricional Ve a mi canal En YouTube Y revisa El video que yo hice Sobre qué comer en un día Y te va a quedar Super clarito Sobre todos estos conceptos Listo doctor No no Doctor Oscar Yo almorcé Yo almorcé Como usted dijo En el video Listo Entonces Atención Aquí tomen nota O vean el video Pues Más adelante Lo podemos ver Si no tienes un lapicero Allí En este punto Debemos de calmar El hambre Las opciones Para ella Son Primero La canela La canela Calma la ansiedad Por comer Por picar de más Coge Una o dos astillas De canela En agüita caliente Y toma De agua de canela Te calma la ansiedad El café Calma la ansiedad Por comer El vinagre de manzana La clorofila líquida Las infusiones De hierbas medicinales El té verde El jengibre La canela Las cáscaras de piña En infusiones También calma La ansiedad Por comer Recuerda Que el vinagre de manzana Te lo puedes hacer casero Coges cuatro manzanas verdes Las partes en trocitos En un litro con agua En un recipiente De vidrio Y las dejas vinagrar Por una semana A la semana Cuando ya están vinagres Es agüita Botas Botas Las manzanas Y ya es agüita Es vinagre de manzana Dos cucharadas En un vaso con agua Previo a los alimentos Calma la ansiedad De picar y comer Doctor Oscar Yo utilizo Esto que acabas tú De enseñarnos Para controlar la ansiedad Pero no me funciona Si además de lo anterior Nada funciona Entonces debes Comer Un alimento Que aporte Grasa Y proteína Y ese alimento Se llaman Se llaman ¿Qué alimento Tiene grasa y proteína A la vez Y consumiendo una porción De treinta gramos Quitaría el hambre Pregunta para Facebook Y pregunta para Instagram ¿Qué alimento? Mis princesas Caballeros ¿Te puede quitar el hambre A las cuatro de la tarde? Tiene proteína Y tiene grasa Muy bien ¿Por aquí dicen almendras? ¿Por aquí dice aguacate? Me gusta Almendras Me gusta Frutos secos Claro Toda la familia De los frutos secos Clarita Claro que sí En Facebook Los frutos secos Es la opción Para calmar La ansiedad Por comer En el horario De la tarde Recuerda que El maní No es un fruto seco Es primo hermano Del fríjol Lentejas Garbanzos Blanquillos El maní No es un fruto seco Se categoriza Dentro de la familia Pero recuerda Que en nutrición No nos fijamos Tanto en cómo Lo han agrupado Sino cuál es el nutriente O el macronutriente Que más sobresale De ese alimento Entonces cuando uno Revisa Una leguminosa Como es el maní Uno encuentra Que tiene más proteína Y carbohidratos Que grasa Entonces por eso Se clasifica Dentro de la familia De las leguminosas Al contrario Las pistachos Y las almendras Tienen más grasa Proteína Que carbohidratos Es por eso De que los pistachos Las almendras Las nueces Son ideales Para consumirlas A las 4 de la tarde Para calmar la ansiedad De picar y comer Muy bien Muy bien Entonces te he enseñado Que el tercer paso Para tú O el cuarto El tercer secreto Para quemar grasa Es Controlar las hormonas El primer secreto Para los que apenas Están entrando El primero es Corrige errores De crianza Nuestros ancestros Se equivocaron Está escrito En sopita Para engordar Lo segundo Que te he enseñado hoy Es aléjate De los ultraprocesados Estamos comiendo Más alimentos Hechos en las plantas Que de las plantas Y lo tercero Y lo tercero El tercer secreto Para que logres Quemar grasa Es Controla tus hormonas Y el cuarto ¿Preparados? El cuarto Cuarto Y último secreto Para Que quemes Grasa Para que conviertas Este cuerpo En una hoguera Quema grasa El cuarto Y muchos Corazoncitos Aquí Aquí Corazoncitos Y aquí También Corazoncitos El cuarto Capítulo Número Vamos al capítulo Número 11 La página Número 218 Método Del doctor Oscar Para una pérdida De peso Exitosa Aquí Te enseño Ocho Formas De comer Diferentes Flexibilizar Ah, quiero que ese término Te lo aprendas Flexibilizar La forma De comer Hay que Cambiar Como mínimo Cuatro Cada cuatro semanas Cada tres semanas La forma En la que estás Comiendo En este capítulo Te enseño El método Que yo aplico Con mis pacientes Para Estarles cambiando La forma de comer Y así lograr Una pérdida De peso Exitosa Recuerda que el libro Sopita Para engordar Lo compras En la librería Nacional En Colombia Por Amazon En cualquier parte del mundo Y en mi página web Autografiado www.doctoroscardavidhurtado.com Este cuarto punto Tiene nombre Y este cuarto punto Es el motivo De las investigaciones Que hago actualmente Porque estoy Escribiendo Mi segundo libro Este cuarto punto Eh De los secretos Para quemar grasa Tienen que ver Con las mitocondrias Atención Voy a hacerte Un esbozo De lo que va a ser Mi segundo libro Y muchos corazoncitos Antes de que abra Los ojos Quiero ver Muchos corazoncitos Muchos corazoncitos Ahí Mi segundo libro Va a responder La pregunta Doctor Oscar David ¿Por qué razón? Sí, muchos corazoncitos Corazoncitos A pesar de que yo Como bien Hago ejercicio No bajo Ni un gramo Es que eso Pasa Y yo sé Que a ti Te ha pasado Haces ejercicio Comes bien No bajas Ni un gramo Eso tiene nombre Eso se llama Disfunción Mitocondrial Y los médicos Lo sabemos Lo que pasa Es que no sabemos Cómo Mejorar la función De las mitocondrias Y eso Es en lo que Me concentro En los últimos meses En investigación Para crear Mi libro Que va a demostrarte Cómo lograr Quemar grasa Convertir tu cuerpo En una hoguera Quemar grasa Mejorando la función De tus mitocondrias Y te la quiero poner Más fácil A vos Muchos corazoncitos Corazoncitos Tienes una amiga Tienes un plan De nutrición X Llámalo Ayunos intermitentes Llámalo Método low car Llámalo Dieta keto Llámalo Como lo tengas Que llamar O como lo O como lo tengas Tu amiga Hace el plan De nutrición Idéntico a ti Tu amiga Hace el plan De nutrición Y el ejercicio Tal cual lo haces tú Resulta Que tu amiga Perdió peso Y tú no perdiste Un gramo Doctor Oscar Como es Que yo hago ejercicio Como igual que ella Yo no pierdo peso Y ella si pierde 5 kilos Eso se llama Disfunción mitocondrial Tu amiga tiene Mejores mitocondrias Que son las mitocondrias Estos quiero que se me lo tatúen Con hierro caliente Son Las únicas Quemadoras De grasa Que existen Nunca En la vida Un seguidor mío Debe de comprar Un producto Para quemar grasa No existen Es una falacia Eso No existe No existen Quemadores de grasa ¿Por qué? Porque el único Quemador de grasa Eso lo sabemos Los médicos Son las mitocondrias Y si tú no estás perdiendo peso Como pierde tu amiga Es porque tus mitocondrias Son disfuncionales Y la disfuncionalidad Mitocondrial Va de la mano De Pregúntale a tu amiga Amiga Cuando joven ¿Qué fue lo que pasó contigo? Y ella te va a responder Ah no Cuando yo era niña Y adolescente Mi mamá me llevaba A clases de patinaje No Yo fui bailarina No Cuando niña Yo entrenaba natación No Es que cuando en mi adolescencia Yo pertenecía A las forristas Ella tiene mejores mitocondrias Mejores quemadores de grasa Porque ella En su niñez y adolescencia Hizo más actividad física Que tú Y tú apenas empezaste Un ciclo De nutrición Y hacer actividad física Por eso ella pierde Más grasa que tú Eso es uno de los factores Que generan Que tú quemes grasa Y conviertas tu cuerpo En una hoguera quema grasa Entonces en el cuarto punto Que es el motivo de mi libro Yo Tengo dos teorías Para lograr esa quema de grasa Exitosa La primera Flexibilizar la forma En la que comes Llámalo que un mes Haces low carb Otro mes Haces keto Otro mes Haces ayuno intermitente Otro mes Haces fase de desbloqueo Todo eso te lo explico Porque yo aquí también En mi libro explico Que es ayuno intermitente Que es una dieta keto Que es un método low carb Que es un método De conteo de carbohidratos Todo eso lo explico También explico Una fase de desbloqueo Del metabolismo Por eso es que yo quiero Que compres sopita Para engordar Porque es que aquí Ya te va a abrir la visión A qué es A cuáles son los secretos Para una pérdida De peso exitosa Entonces cuando tú Tienes ya los secretos Y ya tienes la base Entonces tú ya actúas Ah y sabes una cosa Que no te he enseñado Al principio Se los dedico Los primeros cuatro capítulos Se los dedico Porque yo en los primeros cuatro capítulos Te digo La mayoría De métodos De nutrición No funcionan Porque se te olvidó Que eres hermosa Y que tu cuerpo Es un templo ¿Sí? Entonces se los dedico A los que ya lo tienen Y a los que lo van a comprar Los primeros cuatro capítulos Se los dedico Entonces Potencializar la función De las mitocondrias Va de la mano de De Flexibilizar tu forma de comer Y flexibilizar La forma en la que haces ejercicio Ah Y un tercer punto Y suplementar Claro ¿Cómo vas a mejorar La función de tus mitocondrias Si no te nutres bien? Minerales Que mejoran la función De las mitocondrias El cromión El magnesio El molibdeno La coenzima Q10 La vitamina B6 La vitamina B12 El ácido fólico El omega 3 Hay que suplementar Entonces eso es hermoso En sopita para engordar También te enseño Cómo suplementar Para la pérdida de peso Entonces Mi cuarto punto Para que tú pierdas peso No digamos fácil Porque Sino que Que sea para siempre Se llama Potencializar La función De tus mitocondrias Motivo De mi segundo libro Y tú me vas a ayudar A buscarle el nombre ¿De acuerdo? Tú me vas a ayudar Porque tú eres La mejor seguidora del mundo La que más corazoncitos Me mandas Y a todos los quiero muchísimo Y tú me vas a ayudar A ponerle el nombre A mi segundo libro ¿De acuerdo? Sí El magnesio también Es uno de los minerales Importantes En los mitocondrias Muy bien Citas médicas El whatsapp Es Más 57 311 371 89 96 Hay una promoción Nosotros conservamos Una promoción En el centro médico Que es que tú compras Un paquete de consultas De tres meses A mí me gusta tenerte Tres meses Un mes pues está bien Pero tres meses Es lo más importante Que estemos junticos Tres meses Tú haces Tú vienes a mi vida Sea online O sea presencial Y la idea es que estés Tres meses conmigo En esos tres meses Te entrego todos los secretos De una pérdida de peso exitosa Y nosotros te regalamos El curso de nutrición online Para no expertos Entonces tú adquieres El paquete de consultas Y nosotros te regalamos El curso de nutrición online Entonces es algo Que quiero que sepas Llama a mis asistentes Más 57 311 371 89 96 Independiente en el país Donde te encuentres Yo te puedo ayudar También puedes entrar A mi página web www.droscardavidhurtado.com Todo Doctor así grande No de eres Sino doctor grande Entras a mi página web Allí también está Lo de los combos De las consultas Está el libro Para mandártelo a Colombia Recuerda que si lo compras En mi página web Te lo podemos mandar Solo a Colombia Si estás fuera de Colombia Por favor Cómpralo por Amazon ¿Sí? Bueno muy bien Sopita Pangordas Secretos Para una pérdida De peso Exitosa Más de 500 Personas se conectaron En Facebook Más de 170 En Instagram O sea que Logramos llegar Casi a 700 Personas Muchas gracias A ustedes Por estar aquí Conmigo Fue una horita Más o menos Yo voy a estar Muy pendiente Sus preguntas Las vamos a dejar Háganmelas por el privado ¿Les parece? Preguntas concretas Que tengas por hacerme Vayas en Messenger Tu seguidor en Facebook Y tu por el directo O sea por el privado Venme las haces allí Que yo con todo el cariño Estaré pendiente De respondértelas Y los seguidores en YouTube Hazme las preguntas Aquí en comentarios Que yo las voy a leer todas ¿De acuerdo? Las quiero muchísimo Los quiero mucho a todos Dios los sigan bendiciendo Recuerden comprar Sopita para engordar Librería Nacional Mi página web DoctorOscarDavidHurtado.com Y en Amazon.com Pide cita conmigo Y yo voy a estar feliz De ayudarte ¿Sí? Te lo prometo Lo hacemos juntitos Dios, tú y yo Lo hacemos los tres ¿De acuerdo? No aguantas hambre No Eso se los voy a prometer Lo voy a desmitificar No es aguantando hambre Como uno pierde peso No es haciendo ejercicio Como loquito No, no, no Es controlando las hormonas Te quiero mucho Dios te siga bendiciendo Y ¡Chao!